¡Bang, bang, niner! ¡Bang, bang, niner! Ya estoy bien apenado, pero ya van tus regalos. La neta es que han dado bien movido. No han tenido tiempo de nada. La neta me está absorbiendo la vida. Pero ya te los voy a mandar. Prometido. Y mi palabra, de verdad, la empeño. No por cualquier cosa. Ya van para allá, Roal. Y este viernes hay sorteo. El sorteo de junio. Ya les enseñaré ese día. Lo voy a dejar de sorpresa para ese día. Lo que les voy a regalar a los miembros dorados del mes de junio. Así que, abusados, el viernes hay sorteo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro aviso tengo por ahí? Pues nada. Saludar a todos los chapters que andan por ahí de repente. Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Monterrey, Jalisco, San Luis Potosí. A todos, ¿no? A todos. Siempre me dicen saludas, saludas. Y se me van luego los nombres. Se me van a veces las cosas. Pero les mando un saludo a todos, a todos, a todos, a todos. Y que no me falte ninguno, ¿no? Ya saben quiénes son. A mi buen amigo Yader allá en California. Etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero bueno. Miren. Les decía yo que he estado viendo los training camps, ¿no? Este, cosas interesantes. En realidad de repente no se puede ver mucho, ¿no? De repente pasan estos drills o como highlights. Bueno, pues como que las mejores jugadillas. Pero de repente puede haber unas sesiones un poquito en vivo. Drills, entrenamientos, pases, backs defensivos, línea ofensiva, línea defensiva. Lo poquito que he estado viendo o de lo poco que he visto. Más allá de los que ya sabemos que son garantía, ¿no? George Keaton, Brandon Ayuk, Nick Bosa, etcétera, etcétera. Que Ayuk de repente no ha estado entrenando equipado. Ha estado como un poquito ahí en la orilla. Pero me ha gustado lo que he visto de este chavo de Danny Gray, el receptor novato. Me gusta, me gusta cómo está corriendo rutas. Me gusta obviamente su velocidad. Este, creo, creo que sí le puede aportar más profundidad al cuerpo de receptores. Yo creo que sí va a ser una, un arma importante. Veremos cómo lo van utilizando y ya me urgen y se me queman las habas porque llegue la pretemporada. Porque ya quiero ver a este muchacho a ver qué trae. Obviamente Drake Johnson, ¿no? Este, este linero defensivo que llegó a los Niners. También me gusta lo que se empieza a ver. Por ahí Nick Bosa dijo, está haciendo cosas que ni yo podía hacer de novato. Y eso ya es como que alguien como Nick Bosa hable y diga esas cosas de un jugador. Está chido. Yo creo que le va a ayudar mucho a Bosa. Le va a quitar presión a Bosa en el sentido de que no va a tener tantos dobles bloqueos. Si este chavo Johnson logra hacer lo que estamos esperando o lo que se cree. Pues a ver a quién van a tener que elegir su veneno, ¿no? Creo que viene a hacer lo que ya les había mencionado. Viene a hacer lo que se quería que hiciera Dee Ford. Nunca lo hizo. Entonces, le puede liberar mucha presión a Bosa. Y Bosa puede empezar a tener más capturas este año. Y podría hasta a lo mejor implantar por ahí un récord. Tal vez sea defensivo del año. Yo no lo sé, pero viene de gran ayuda a este muchacho, ¿no? Esos dos, sobre todo, son los que me han gustado lo que he visto, ¿no? Danny Gray y Drake Johnson. Veremos, veremos quién más levanta por ahí la mano. Lo que me tiene preocupado es la línea ofensiva, ¿no? Sí, la línea ofensiva fuera de Trent Williams. De por sí, eso sí, no he visto mucho. No he visto mucho de sus drills. En los drills se ven normales. Por ahí vi a Alfredo Gutiérrez que sigue por ahí entrenando. Ojalá, ¿no? Yo siento que lo están utilizando más como de, pues sí, como de dummy, por decirlo así. No, 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 sin ningún afán de ofender, ni mucho menos. Pero creo que no le están dando las oportunidades que yo quisiera verle a Alfredo Gutiérrez. Ojalá se mantenga al menos en la escuadra de prácticas. Yo creo que tiene talento, tiene tamaño, tiene fuerza. Veremos si los coaches todavía consideran mantenerlo. Ojalá que sí. Porque a mí me gustaría verlo aquí en el Azteca, ¿no? El 21 de noviembre, vistiendo el uniforme de los 49ers. Yo creo que eso es de lo más destacado que he estado viendo en los training camps. Pero hay poquitas noticias. Sí, sí las ha habido. Ya sabes que Divo Samuel ya se presentó a los obligatorios. Por ahí anda. Garopolo, pues no, todavía no se aclara. Se dice que sí se va a hacer un trade. O al menos es lo que dice Shanahan, el plan sigue tal cual. Una vez que Jimmy esté sano, pues buscarán cambiarlo a algún equipo. Pero, dice, pues uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿no? Ya veremos. Por ahí hay quienes opinan. No leo sus comentarios. Por ahí hay quienes opinan que les gustaría quedarse un año más a Garopolo para que siga creciendo Trey Lance. Por ahí hay muchos, a raíz de mi podcast pasado, hay muchos detractores, ¿no? El buen perro, carnalazo. Yo sé que no quieres a Trey Lance. Y hay muchos por ahí también que saben y que piensan que va a ser un fraude Trey Lance. Hay quienes todavía creen que sí puede ser el coreback que nos va a guiar lejos. Las opiniones de los coaches y los jugadores son muy buenas. ¿No? O sea, ahora lo que dan a entender es que parece ser que es un coreback que nos va a llevar lejos. La bronca es cuando, ¿no? Y hay quienes, igual que el perro, y muchos opinan que ya tiene que dar resultados ya porque se pagó mucho por él y se le tiene que dar, ¿no? Por ahí hay quienes insisten en esta comparación con Kinlow porque saben que yo tengo mis reservas con Kinlow. No fui de los más felices cuando se draftearon. No ha demostrado nada. Pero, insisto, son procesos completamente diferentes. Kinlow se esperaba que fuera de impacto inmediato porque se estaba prácticamente cambiando a Wagner por él. Con las credenciales que supuestamente traía, pues tenía que ser de impacto inmediato, ¿no? Lo cual no ha sido con Kinlow. Una primera ronda, 14-o pick global, creo que tenía que haber sido de impacto inmediato. Y dicen, pues es que Trey Lance también, ¿no? Y sí, sí entiendo esa parte, pero desde el principio lo dejó bien claro Shanahan con Lance. Lo de Lance va a ser de tiempo. Vamos a darle tiempo. Si Shanahan hubiera dicho lo mismo con Kinlow, vamos a darle chance. Bueno, yo estaría también como... Y aún así, todavía quiero pensar que Kinlow este año puede ser que despunte. Le picaron la cresta. Por ahí lo de Kohn. Ojalá, yo todavía sigo esperando que Kinlow dé el estirón, que pueda ser otra fuerza en la línea defensiva. Esas que estamos esperando. Pero lo de Lance fue así. O sea, de Kinlow nunca se dijo hay que darle tiempo. Se esperaba que fuera de impacto inmediato y no lo fue. De Lance, sí se dijo vamos a darle chance. Tiene que ir creciendo, va a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Por eso es que yo creo que no se le tiene que exigir a Lance todavía así cañón. Tal vez este 2021 sí ya hay que empezar a ver qué trae. No podemos esperar que ya juegue al nivel más alto. Obviamente es su primer año ya como titular. Pero lo que yo sí quiero ver es que tenga... Que me muestre... O no a mí, que nos muestre a toda la afición que realmente valió esas tres rondas, ¿no? Que muestre talento al muchacho. Que se vea que sí valió todo lo que se pagó por él. En eso estoy de acuerdo. Pero exigirle ya resultados inmediatos tampoco se me hace muy justo a mí, ¿no? Pero bueno, eso fue un debate que ya fue hace ocho días. Pero les decía yo, la línea ofensiva es un punto que me preocupa. Porque precisamente de ahí va a depender mucho lo que haga Lance o no haga. Si no genera el ataque terrestre, ahí les encargo. Pero esos serán temas que ya estaremos platicando más adelante y conforme vayamos viendo cómo avanza la temporada. Otra noticia que se da es... No sé si ya sabían. Muchos se enteraron, muchos no. Jacuís Quittard, nuestro Strong Safety. Los últimos siete años ya se fue. Lo firmaron las Águilas de Filadelfia por un año. Y pues muchos dirán que bueno, ¿no? Porque fue el que tiró el pase contra... Esa intercepción contra los Rams. Que creo que lo perseguirá por el resto de su carrera. Tenía, si no la victoria, gran parte de la victoria en esa intercepción la dejó ir. Y se va Jacuís Quittard. Ahora no lo podemos juzgar nada más por esa jugada. Sí sufrió de muchas lesiones durante su estancia en San Francisco, sí. Pero era una garantía. Sobre todo por su versatilidad, su atleticismo. Creo que era un buen tándem con Jimmy Ward atrás. Pero ni modo. Ha decidido partir caminos con los 49. Se va a Filadelfia. Vamos a ver cómo le va. A mí ya la neta es que una vez que salen del equipo les deseo suerte. Pero me va y me viene lo que hagan en otros lados. Ni modo, ¿no? Ahora se vendrá la competencia, ¿no? Vamos a ver quién levanta la mano. Por ahí está Odom, ¿no? Que yo creo que se va a hacer más equipos especiales. Para mí son tres los que están en la terna. Odom, que les digo para mis equipos especiales. Es Ufanga, que creo que puede pelearlo. Pero tengo mis ciertos temas. Y el otro es Tarvarius Moore, ¿no? Que me parece que puede ser el más seguro. Tarvarius Moore, recordemos que estaba cubriendo a Tart cuando se lastimaba. No lo hacía tan mal. Tiene más estatura. Creo que conoce más la posición. Tiene más veteranía. Y yo creo que es quien va a iniciar al lado de Jimmy Ward la temporada. A menos que Ufanga realmente se aplique. Aunque yo a Ufanga le veo más características de Free Safety como Jimmy Ward. O sea, si en algún momento Ufanga pudiera ya ser el titular. Yo creo que tendría que ser en el lugar de Jimmy Ward. Pero, pues por ahí en un video también Jimmy Ward dijo, estaba con Ufanga. Y dijo el mejor tándem de la liga, ¿no? Señalando Ufanga y los dos ahí saludaron. Entonces tal vez por ahí va la tirada. Yo quiero ver que Ufanga tiene más velocidad, tiene más instintos. Pero creo que todavía le faltan mucho aprendizaje. Creo que en algún momento lo puede lograr hacer. No sé si como Strong, pero si como Free. Aquí el tema es que lo que no tenemos es Strong Safety. Y yo no sé si estén pensando que esa sea la dupla Ufanga Ward. Yo creo que Tarvarius Moore sano puede hacerlo mejor. Ya veremos, ese va a ser ahorita un tema. Se van a estar peleando ahí. Van a estar peleando la titularidad. Algún novato puede levantar la mano, no sabemos. Pero bueno, ahí está la vacante. Se fue Jack Whisky Tart de los San Francisco 49ers a los Philadelphia Eagles. Y nos quedamos falseando un poquito ahí en esa parte del perímetro, ¿no? Que de por sí ya está medio golpeada. Con la salida de Kagan Williams se va Jack Whisky Tart. Afortunadamente regresa Jason Burrett. Que esperemos que esté sano. Ya saben que es un año sí, un año no. No, con Burrett ya el año pasado no. Este año le toca jugar. Y yo creo que contra Charvarius Ward puede hacer un gran papel. Y te podemos tener unas esquinas, si no elite, sólidas. Jimmy Ward atrás, veremos quién lo va a acompañar. Ese es el tema, creo que fue la noticia más importante en la semana. ¿Qué? Porque pues nos pega, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Vamos a ver cómo se ponen los fregados en la competencia. Ya veremos en pretemporada quién nos llena el ojo. Y la otra de las que se me hizo, pues no importante, pero sí como que tema a platicar, ¿no? Fue esto que dijo George Kittle también en la semana. Hablando de esta extensión de la temporada 18 semanas, 17 partidos. El señor Cero Miedo dice que es demasiado, ¿no? Que es demasiado. Deberían de tener al menos dos semanas de descanso. Lo cual, pues puede ser muy debatible, ¿no? Porque hay quienes pueden decir, pues es que descansa medio año, ¿no? O sea, acaba la temporada y se van seis meses de vacaciones. No hacen nada. Tienen tiempo para cuidar su cuerpo. Para reponerse. Para llegar enteros a la temporada regular, ¿no? Y es muy válido. Podría sonar muy chillón lo de George Kittle de, carnal, pues nada más juegas, nada más trabajas medio año y todos te quejas, ¿no? Pero creo que sí tiene cierta validez lo que está diciendo. El fútbol americano, para los que lo hemos practicado a nivel el que quiera, ¿no? Porque luego hay quienes vienen a decirme que ahora resulta que yo, ¿no? Pues pues que aquí, tanto muchos de ustedes, se los aseguro, un servidor, mucha gente, hemos practicado fútbol americano, ¿no? En ligas infantiles, en intermedias, juveniles, algunos liga mayor, lo que sea. Lo hemos practicado hasta en un tochito callejero. Y sabes que es un deporte muy rudo, muy pesado, ¿no? Muy desgastante, sobre todo en los entrenamientos. Entonces, son seis meses de mucho, mucho desgaste físico. Por eso es que tienen que descansar tanto para reponerse, ¿no? Entonces, una semana más podría parecer que no es mucho. Pero en el universo NFL yo creo que sí es demasiado, sí es demasiada friega la que se están llevando. De por sí están expuestos a muchas lesiones. Y lo hemos visto, sobre todo en San Francisco, cuántos jugadores caen. Nosotros como aficionados, pues felices, ¿no? Ver una semana más de NFL, pues más que contentos, la neta, ¿no? Que digamos que se intercambió la pretemporada por una de temporada regular. Pero nosotros contentos, nada más recordemos eso, son seres humanos. Sus cuerpos también se lastiman, se adolecen. Y ahí tenemos que ver, tendríamos que considerar como esos factores, ¿no? Yo no sé ustedes si estén de acuerdo con Kiro, que les dieran dos semanas de descanso. A mí, pues como aficionado no me gustaría. Pero sí se me hace justo para los jugadores, ¿no? Yo creo que podría ser un descanso en las primeras ocho semanas y el otro descanso en las siguientes... O nueve y nueve. En las primeras nueve un descanso, en las siguientes nueve otro descanso. Ahí habría que ver cómo se juntan. Porque sí, creo que sí, 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 sí llega a ser mucho desgaste. Y luego, súmenle si pasan a playoffs, ¿no? Todavía aventarse si pasaste como comodín, pues una semana más. El divisional, la final de conferencia, llegar al Super Bowl. Llegan al Super Bowl ya dando el bofe, ¿no? Entonces, pues fue un tema que ahí tocó George Kiro, que apuntó. Que dijo, deberían de ser dos semanas de descanso. Yo no creo que suceda, pero eso se los dejo ahí a su consideración. Ustedes no sé cómo lo vean. Déjenlo ahí en la caja de comentarios. Para ver si yo estoy pensando solito o todos andamos como en la misma, ¿no? Y, ¿qué más? Y por último, pues bueno, tocar un poquito el tema de Trey Lance, ¿no? He estado leyendo comentarios de Charles Burris Ward, de Jimmy Ward, de Kyle Shanahan, de George Kittle, de Brandon Ayuk. Todos están hablando de un chavo que parece que está haciendo las cosas bien. Dice Brandon Ayuk, tenemos un coreback muy especial. Dice Charles Burris Ward, ese es el coreback que va a llevar lejos a esta franquicia. John Lynch dice que está muy contento con lo que están viendo. Igual que Shanahan, George Kittle también. Habla muy buenas cosas de Trey Lance. Sobre todo, hablando como en pasado, ¿no? De cómo, de cuando llegó y ahora lo que está viendo, el crecimiento que ha visto del chavo, pues se le hace bastante notable, ¿no? Ninguno se ha desbordado tampoco en elogios, pero nadie ha hablado mal. Obviamente, pues sí. Sabemos que, pues, supongamos que está haciéndolo mal, nadie va a salir a decirlo, ¿no? Eso, pues ya lo iremos viendo nosotros en la temporada. Pero en el papel, todos están hablando maravillas de Trey Lance. Esperemos que sí sea el coreback que nos pueda ayudar. No que nos lleve lejos, ¿no? Los Aaron Rodgers, los Tom Brady, los Joe Montanas, los Peyton Mannings, se dan una vez cada muchos años. Yo no creo que Trey Lance sea el tipo de coreback que nos va a llevar lejos, ¿no? Lo que hablaba de Garópolo, ¿no? Garópolo no nos iba a llevar lejos. Nos iba a ayudar, o nos ayudó a llegar a un Super Bowl, nos ayudó a llegar a dos finales de conferencia. Y es muy diferente ayudar que llevar, ¿no? En realidad, ningún coreback puede llevar solito a un equipo, pero hay quienes tienen un talento aparte. Russell Wilson, para mí también. Creo que llega un equipo que puede hacerlo. Entonces, yo creo que Trey Lance, por el momento, no nos va a llevar lejos el solito. Nos puede ayudar. Ojalá pueda ayudar a esta camada. Tenemos una camada muy importante. Tenemos una camada todavía llena de mucho talento. Y yo no quisiera que para cuando Trey Lance esté listo, al 100%, ya no tengamos a varios jugadores, ¿no? Entonces, por eso creo, espero que su crecimiento sea rápido. Espero que estas palabras que están diciendo estos señores no sean nomás para tranquilizarnos. Espero que sean ciertas. Yo espero ver mucho de Trey Lance este año, sí. No le puedo exigir que ya nos llegue al Super Bowl y que ya lo ganemos. Pero sí quiero ver un coreback que aproveche todas las armas que va a tener. Sobre todo receptores, corredores, ¿no? La línea es otro tema. Y es un tema que no vamos a poder tirar a la basura, ¿no? Creo que de ahí también va a depender mucho el desempeño de Trey Lance o de quienquiera que esté en los controles. Entonces, si nuestra línea ofensiva no está bien, no esperemos mucho de nadie, ni de Trey Lance, ni de Garopolo, ni del que pudieran traer, ¿no? Ahí va a empezar el tema. Y vamos a ver si se la juega la gerencia todavía. Una vez liberando a Garopolo, liberando a DeFord, viendo números. Se la juegan a traer linieros. No tenemos centro, no tenemos tacle izquierdo, no tenemos tacle derecho, no tenemos guardia izquierdo, solamente tenemos un tacle izquierdo. Y en teoría un tacle derecho, que es McClinchy, que también tampoco es como mucha garantía. Y ahí es donde está el tema del equipo esta temporada. Si van a traer a alguien o si le van a apostar a que Trey Lance salve los partidos con las piernas, ¿no? Ya veremos. Y eso va a tener también que ver mucho con el desarrollo de Lance. Pero bueno, carnales. Eso es lo que les venía a platicar el día de hoy. Eso ha sido lo más relevante esta semana. La próxima semana, si todo me sale bien esta semana, la próxima semana voy a empezar, espero poder empezar con otras dinámicas en el podcast. Al menos de aquí a que empieza la temporada. Si sí se da todo, pues ya estarán viéndolo el próximo lunes, ¿no? Nos vemos el miércoles en Twitch. Ahora sí, nos vemos el miércoles en Twitch. Ya sé que les digo que sí y luego no, pero ahora sí ahí nos vemos. Ahora sí no hay nada que me interrumpa, ya me aparté el día, ya lo hice todo. Entonces, el miércoles nos vemos en Twitch. Jueves, canal 49. Viernes, sorteo. No se les olvide. Botoncito ahí está para que se vuelvan miembros dorados de canal 49. Sigan apoyando a la plataforma. Está el Supertanks también para... Vamos a ir mejorando todo esto. Este es un año muy especial. Vienen los Niners a México. Y estoy preparando, estoy pensando ya cómo carajos va a ser la escenografía de esta temporada. A ver para qué me dan los presupuestos. Pero bueno, les mando un abrazo, carnales. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Ya hasta se me está acabando la voz. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Con Niners. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!